Ya lo saben amigos, pensemos en nuestras mascotas y evitemos que nuestros animalitos continúen reproduciéndose indiscriminadamente. Y a continuación, una desesperada madre de familia clama ayuda ante la injusticia que al parecer se estaría cometiendo con ella y su familia, pues los responsables de la feria dominical le habrían arrebatado su puesto de trabajo a golpes por falta de pago, sin importarles la necesidad de esta mujer. Está desesperada su única herramienta de trabajo. Un puesto de la feria dominical de Huancayo la arrebataron por unas cuantas monedas, al parecer por la municipalidad de Huancayo, por intermedio de algún allegado de la comuna huancaína. Jessica Munibe tiene dos hijas y su esposo la abandonó hace un año, sin ninguna explicación. Después le informan de que su puesto en la feria dominical de Huancayo, que se abre todos los domingos, desaparecerá, porque no puede pagar el precio de su lugar. Cuando yo le empecé a explicar que yo no tenía dinero para poder pagarle toda la plata en total, así rápido, me insultaron, me dijo que no se valía hablar con esos ignorantes y todo eso, ¿no? Con palabras a veces sí se fueron. Cuando fui, como digo, ya fui, después de eso fui al centro de negocios y me pidieron la plata en total, cosa que yo no tengo. Yo no tengo la liquidez para poder llevarle y le pedí que si podía hacerse un pago en partes, no en cuotas, y me dijeron no, la plata, toda la plata o nada. Si no, no se da el puesto. Pero lo más vergonzoso es la sed de dinero de algunos malos dueños de la feria, que prefirieron vender el puesto a personas que sí tienen dinero. Asimismo, Jessica comentó que cuando intentó instalar como de costumbre su puesto de trabajo, llegó la responsable de los negocios instalados en la avenida Huancabelica, para que fuera desalojada a golpes por parte de los agentes municipales. La señora que estaba ahí mostró un documento diciendo que le habían vendido el puesto, que no era así, que yo ya había ido a hablar ya muchas veces al centro de negocios, porque no tenía el dinero suficiente para pagar lo que eran los 223 soles, porque yo soy madre soltera, me apoyo, estudio y me apoyo con eso para poder criar a mi hija y poder estudiar. Y me quitaron, ahora que fui a la municipalidad me dijeron que ellos ya le habían pagado, que ellos vendían los puestos a los que tenían plata. Ahora, lo que pide esta humilde madre de familia, es que no le quiten la única herencia de su abuelo, porque con solo 440 soles mensuales que produce su negocio, podrá mantener a su familia, que la necesita. A la gente que necesita, no a la gente que está ahí, porque en fin, no sé con qué fines de lucro ellos necesitan. No, las personas que averigüen y que vean quién es la que necesita más. ¿Y qué es el alcalde de Huancayo, que es la máxima autoridad? Al alcalde de Huancayo, que vea quiénes son los administrativos que están ahí en el centro de negocios. Como le digo, que no solamente quieren la plata y no ven a quién necesita, quién necesita más. ¿Y qué es el alcalde de Huancayo?